abrimos señoras y señores la tertulia en este jueves 2, 2 de diciembre del año 2021 lo hacemos saludando a quienes nos acompañan en la mesa, en primer lugar a quien nos acompaña a distancia, está en la mesa pero de manera virtual, Cecilia Guiluz, buen día buenos días, un saludo a todos, que tal, como viene la primavera en salto, acá está precioso, precioso, porque no hace tanto calma siguen beneficiándose de estas bajas temperaturas, hay un eco raro ahí, hay un eco que no sé de dónde desapareció bueno, sigo con los saludos, Martín Couto, buen día, muy buenos días, Daniel Superviel, que tal, que tal, muy buenos días para todos y Esteban Valentí, buenos días, buenos días, más cerca del micrófono o mejor, supongo que no querrás que no te escuchen no, después levanto el tono vamos al primer tema hoy tendrá lugar en la justicia penal la audiencia de formalización del principal sospechoso del homicidio de Lucas Zanoli el cuerpo de este joven de 18 años fue encontrado el martes en el baúl de su auto detrás del portón de la vivienda del sospechoso en la zona de jardines del hipódromo Zanoli había sido visto por última vez cuando salió de su casa en Colón a mostrarle un auto que tenía en venta a un interesado que lo había contactado a través de Facebook además del principal sospechoso del crimen, que es un hombre de 20 años, también se encuentran detenidas por el caso la madre de este y su hermana todo indica, en principio, que Zanoli murió por asfixia a raíz de estrangulamiento en la misma noche del lunes y la principal hipótesis es que el autor del crimen no actuó solo, que el objetivo era el hurto del Volkswagen Gol de la víctima ayer el ministro del interior, Luis Alberto Heber, fue consultado por el tema y dijo que el hecho sorprendió porque agregó a lo que se estaba acostumbrado eran en todo caso situaciones de disputa territorial entre gente conectada con la violencia y el narcotráfico Esto de matar a un muchacho que simplemente quería vender su auto no está dentro de lo que esperábamos y realmente nos asombra, nos sorprende y nos conmueve la noticia Familiares y amigos de Lucas Zanoli se concentraron ayer frente al Palacio Legislativo bajo la consigna Justicia por Lucas Los manifestantes cortaron el tránsito por varios momentos, hicieron sonar motores de vehículos en recuerdo del joven asesinado que era aficionado al automovilismo Ustedes querían hablar de este tema, más de uno de los integrantes de la mesa lo propuso ayer ¿Por qué? ¿Por qué lo toman? Evidentemente es un hecho infrecuente, terrible pero ¿cuál es el ángulo que les interesa conversar? ¿Quién empieza? Bueno, Esteban, tú, vas tú ¿Por qué es un tema político? Primer cosa, ¿por qué es un tema político? Asesinatos hay todos los días, incluso más de uno y nos hemos concentrado mucho en la cantidad, ¿no? Es decir, el debate ha sido sobre la cantidad de muertos y acá estamos en presencia de un tema que es el asesinato para robarle un autito a un pibe de 18 años por parte de otro pibe de 20 años es una degradación de la sociedad además de la parte humana, ¿no? que uno mira la cara de ese chiquilín su sueño, su apego a determinadas cosas es decir, resulta difícil tratarlo fríamente o analíticamente el problema porque hay cosas que a uno lo destruyen porque se ve en la situación de su familia se ve en la situación de él que va a vender un autito y lo matan por vender ese autito porque es cierto que es malo que te maten por robar cualquier cosa pero no es lo mismo no es lo mismo, es terrible es decir, hemos llegado a un desprecio de la vida en algunos sectores de la sociedad además, lo mata en familia porque ahora hay implicados varios del mismo grupo familiar lo matan y lo llevan a una casa es decir, no es una muerte de marginal etcétera que también sería terrible no, 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 no le saco pero es el conjunto de factores que le da digamos una tomografía de la sociedad uruguaya de determinado sector de la sociedad uruguaya y voy a terminar con una cosa yo ayer me fui a escuchar de nuevo una cosa de una murga agarrate Catalina no sé si ustedes lo tienen presente que es terrible es terrible terrible pero ¿sabes qué pasa? lo terrible es que es cierto en una parte de la sociedad que lo terrible que son es el proyecto perfecto que salió mal hay efectivamente en determinados sectores de la sociedad una degradación del valor que nos distinguía en la región que es la vida en la región no solo nos distinguía el valor de la democracia los partidos políticos etcétera también tiene un valor de la vida y estamos precipitándonos por debajo de él es interesante el arranque la primera intervención de Esteban porque de algún modo está pautada por la perplejidad ¿no? que me da la impresión nos gana a todos porque no se entiende mucho todavía este caso ¿no? efectivamente estamos hablando de que se confabularon un joven su madre eventualmente su hermana para inventar la intención de compra de un auto que tenía un precio de 4.500 dólares además y después cuando logran tener consigo al dueño del auto lejos de su casa lo asfixian lo matan para quedarse con el auto ¿eso es lo que pasó? no sé yo todavía tengo cantidad de preguntas ¿no? incluso con el con el el uso aparentemente de los perfiles de la persona que termina presa no es raro también en ese sentido en el medio la familia de la víctima recibe una una llamada de un teléfono con característica de México eso pasa y ese teléfono ha sido usado para varias operaciones por eso ya aparecen otros ingredientes ¿no? eso es lo habitual por eso y entonces si a mi me parece que discutir sobre el asesinato de de Lucas es complejo basar el debate político en eso digamos a mi me gustaría que nosotros si nosotras tuviéramos como sociedad un acuerdo en donde ante este tipo de cosas que nos horrorizan particularmente que nos dejan con este nivel de perplejidad nos tomáramos dos semanas para no hablar de más nada que de esa perplejidad ¿no? porque cuando mezclamos cuando y espero además que no vuelva a pasar o no siga pasando pase cada vez menos esa utilización de no en este caso del asesinato de una persona sino de la conmoción que nos genera en la sociedad utilizar esa conmoción para cuestiones mezquinas del debate político partidario etcétera ojalá que nunca pase ojalá que nunca más tengamos y esto nos incluye a todos y todas el manejo por ejemplo que se hizo con aquel asesinato de la pasiva ojalá que hayamos aprendido que eso es una falta de respeto y es una manera de debatir sobre la seguridad que es obvio que se disparan debates sobre seguridad a partir de en este caso este asesinato que no nos lleva a nada entonces creo que habría que lograr separar creo que sería un disparate que alguien por ejemplo quisiera culpabilizar al ministro Heber por este asesinato y ojalá que nunca a nadie se le pase por la cabeza en el debate político hacerlo y creo que entonces después sí hay cosas para discutir ahora Esteban decía bueno hay un nivel de degradación y yo pienso y pregunto en voz alta estamos peor esta sociedad valora menos la vida que esta misma sociedad en tiempos anteriores o no esta sociedad resuelve en términos generales o promediales con más o menos violencia sus conflictos que antes esta sociedad está más armada o menos que antes me parece que hay un montón de preguntas que se abren pero insisto me parece que una de las cosas fundamentales de ahora es lograr separar la discusión y el debate político de estos momentos de conmoción me parece que también como sociedad en esto de que todo el tiempo hay que discutir y es urgente también hacerse ratos para estar simplemente conmovidos para que la familia y los amigos exijan justicia para que se lo recuerde a Lucas en este caso me parece que es sano como sociedad darnos ese tiempo si yo estaba muy intrigado por conocer cuál iba a ser el transcurso de esta charla acá en la tartulia me parecía de algún modo valiente de parte de ustedes no de todos no sé si fueron los cuatro los que querían ese tema pero varios lo querían cómo encararlo así con la información que tenemos en este momento obviamente es un hecho que está arriba de la mesa es un hecho del que habla no sé el 90% de los uruguayos pero cómo a ver Daniel bueno para no repetir un poco lo que dijeron Esteban y Martín mi proceso con este tema fue viendo Twitter vi al cardenal Sturla al obispo de Montevideo diciendo avisen si lo ven avisen y dije wow si se metió el obispo a retransmitir dije esto viene en serio viene raro con esa foto de este chico sonriente ahí me enteré que le gustaban los fierros y a partir de ahí creo que como todos los uruguayos empezamos a poner un poquito de atención a este tema y claramente es un crimen que se sale de los cánones más o menos a los cuales estamos acostumbrados y por eso y por la inocencia y frescura de esa foto y esa sonrisa de ese gurí es que estamos tan impactados todos ayer en mi casa con mis hijos se habló toda la escena de este tema porque también está metido Facebook está metido la venta del mercado libre de los autos y entonces creo que lo llevo a la reflexión que quería tener cuando medimos las pruebas PISA en educación y sistemáticamente nos viene dando mal desde hace muchísimo tiempo y hay un Uruguay 21 que ha llegado a un pacto y hay intereses de toda la sociedad de que mejore la educación no, Uruguay 21 no, Edu 21 Edu 21 que nuclearon gente de todos los partidos políticos y hay aparentemente un consenso de que algo hay que hacer para cambiar y veo los resultados de las pruebas PISA en matemática en comprensión lectora pienso si no hay que también incorporar el tema de convivencia de pertenecer a una sociedad de cómo manejar las diferencias sin apelar a la violencia cuando hablábamos las otras tertulias sobre la violencia que está inserta y que sale de las cárceles esto tiene que ver con eso con una forma de dirimir los conflictos o las ambiciones totalmente violentas que terminan generando un pavor en toda la sociedad uruguaya porque este chico podría ser mi hijo podría ser el hijo del nieto Esteban hermano Martín entonces creo que ahí hay que agregar al debate de la educación este tema de cómo aprendemos a convivir con nosotros para que no pasen estas cosas que son terribles y que nos interpelan horriblemente y Cecilia desde allá desde el interior desde el norte salto cómo se observa un caso como este se lo ve lejano o no a ver contanos primero que nada yo quiero antes de hablar dar un saludo bien grande a la familia y a todos los amigos de Lucas que me imagino no capaz que no me imagino pero pero acompaño por lo menos en lo espantoso que se deben de sentir cuando hay una injusticia tan grande como esta que además no tiene marcha atrás eso antes antes que nada fui de las que propuse también que habláramos de este tema porque lo quería poner desde la óptica del valor de la vida humana y es un poco creo que lo que han ido mencionando de una u otra manera los compañeros que me antecedieron pero me parecía que nosotros que discutimos muchos temas que a veces son mucho más frívolos no podíamos evadir la discusión o por lo menos la puesta en la agenda de un tema tan importante como es este ¿cómo que discutimos temas más frívolos que este? claro porque a veces a nosotros nos encanta debatir y por ahí nos enganchamos en cualquier debate y por ahí estamos debatiendo cosas que no son tan importantes como la trascendencia que es hoy en día en nuestra sociedad y lo que está pasando en cuanto al valor de la vida humana fíjate ahora entiendo que realmente esto nos pone a todos en un momento de por lo menos reflexionar como decía Martín y por eso me parecía que había que hablarlo pero no no digo para trivializar otros temas sino en perspectiva justamente pero es difícil al mismo tiempo entiendo el motivo pero simultáneamente ¿por dónde tomarlo? bueno yo lo voy a tomar por ahí el valor de la vida humana creo que el caso de Lucas nos hace reflexionar sobre lo poco que vale la vida humana para muchísima gente este caso en particular desde mi punto de vista lamentablemente no es tan inédito como se cree han habido otras situaciones similares hace un tiempo en Artigas por ejemplo recuerdo claramente que había dos ancianos que vivían en una chacra y fueron y los molieron a par y los mataron para sacarle creo que no sé unos pocos miles de pesos que tenían guardados y que la gente sabía esta situación seguramente tenga que ver con que Lucas seguramente se resistió y terminó en definitiva bueno siendo víctima de un homicidio por una persona que no tiene el valor de la vida porque cualquier monto les interesa creo que lamentablemente estamos más acostumbrados de lo que parece a escuchar este tipo de noticias por eso me pareció importante que esta noticia que tomó tanto estado público por las características que tiene por un chiquilín que tenía toda la vida por delante por un gurí organizado que vivía con su madre que se la dedicaba al laburo nos lleva mucho más a reflexionar pero hay otros casos hay muchos casos muchísimas veces de femicidio que en definitiva tienen la misma línea que esta o sea una injusticia tremenda de eliminar la vida de una persona por algo que no tiene valor que puede ser un enojo que puede ser un peso o que puede ser un auto nada de eso tiene el valor de la vida por eso a mí me parecía muy importante tomarlo en cuenta hace un tiempo si ustedes se acuerdan también yo me acordaba anoche porque además coincidía hasta el nombre el caso de Lucas Langain que era un gurí que fue a mirar el fútbol que ni siquiera pudo entrar creo a mirar el fútbol se quedó afuera venía con la hinchada y como como alguien dio una orden de que había que matar a un hincha de nacional y le pegaron un balazo un gurí también tendría 18, 20 años terminaron con su vida había ido a estudiar y a trabajar a Montevideo y esa familia quedó sin ese hijo y ese gurí le cortaron la vida por nada por nada porque simplemente por una disputa de bueno quien tiene el poder en la hinchada así que me parece que es de los temas que sin duda y lamentablemente con este caso de Lucas tenemos que poner sobre la mesa todos para reflexionar bueno ya completamos la primera ronda pero Martín creo que es el que toma la palabra ahora porque te interesó lo que comentaba recién Cecilia ¿no? me interesó me hizo pensar básicamente en dos cosas la primera es ¿por qué todos y todas tenemos que reflexionar? o sea uno puede tomar esto en términos de dos extremos diciendo bueno esto es un loquito o una familia de loquitos que mata a un gurí por un auto o porque se pusieron nerviosos para robarle el auto o vaya a saber por qué entonces ahí uno diría bueno si son loquitos hay una cuestión patológica y qué tiene que ver con nosotros y nosotras que no estamos así de mal de la cabeza ese es un extremo el otro es pensar que incluso habiendo cuestiones patológicas también hay cuestiones sociales que nos terminan involucrando y alguien en la audiencia podrá decir ah y este que viene a decir que yo también soy responsable de esta asesina no no es tan lineal pero sí que por ejemplo a partir de este asesinato si nosotros nos ponemos a discutir que a mí me parece re interesante lo que planteaba Cecilia el valor de la vida bueno entonces estamos hablando del valor social de la vida porque creo que tal vez hay un extremo ejemplificado en esta familia que asesina a un gurí por un auto pero entre ese extremo y la sociedad ahí hay grises en donde sí hacemos parte todos y todas y en esta sociedad en donde cada vez valoramos más otras cuestiones que son mucho más efímeras que son frívolas tomando la palabra de Cecilia que al final del día en esta sociedad en donde el instante parece que es como lo que determina todo en el instante saltamos por cosas que después nos damos cuenta que en realidad no son tan importantes en los instantes que se conforma el presente nos peleamos a veces por una cosa que tiene que ver con cobrar un poco más o un poco menos de plata y entonces poder cambiar el celular un poco más rápido o sea me parece que esto el valor de la vida está bueno pensarlo en el sentido de ponerlo en relación con otras cosas que valoramos y entonces en función de eso valoramos lo suficiente la vida frente a una cuestión material frente a un celular frente a un auto frente a un par de campeones y creo que que se ha ido tal vez en ese sentido relativizando o en este caso que la vida puede ser moneda de cambio para tener un auto un campeón un celular y eso me parece que está bueno pensarlo yo me sumo a esta última reflexión de Martín y yo bueno y donde se ocurre eso eso ocurre en la familia o en los establecimientos donde uno se educa y aprende a socializar con los demás entonces me parece que hay que trabajar muchísimo ahí para evitar que se llegue a este tipo de ridiculez de terminar con una vida por un auto tuneado de 4.500 dólares una vida vale 4.500 dólares estamos muy mal es algo que no tiene precio el valor de la vida no tiene precio entonces me parece que creo que ahí sí no debería haber diferenciamientos políticos de apuntalar lo que dice Martín lo que dice Cecilia en cierta medida esta cuestión de cómo nos relacionamos y cómo logramos atenuar la violencia cada vez mayor que hay en el relacionamiento entre los uruguayos y trabajar fuerte ese tema yo creo que ahí sí realmente tendría que haber un gach de este tema y medidas a mediano corto y largo plazo porque si no yo ahora me estaba acordando de un golfista del cerro ¿te acordás Emiliano? que también un pibe divino que iba a jugar al golf que había logrado trascender viniendo de un ambiente que no es el ambiente del golf que estaba triunfando y que lo agarraron dos chicos de una moto y lo mataron por las campeones y eso pasó que hace cuatro años cinco años y es exactamente lo mismo entonces creo que estamos todos alineados en que algo de alguna forma hay que hacer y bueno este espacio de reflexión que nos invita Martín yo lo compro bueno yo creo que es obvio que el tema que le da contenido social es el valor de la vida el problema es que el valor de la vida históricamente ha sido una de las componentes fundamentales de cada civilización de cada tiempo de cada geografía es más la pregunta y el debate es de los filósofos que planteaba Emiliano tiene que ver en parte con eso es decir la diferencia sustancial de los seres humanos en relación a todo lo demás seres animados e inanimados es la conciencia del fin de la vida eso es lo que es la base de nuestra espiritualidad cuando eso se ha perdido y ha habido momentos históricos en que eso ha prácticamente desaparecido las guerras las grandes guerras los grandes exterminios los genocidios eso digamos representó un nivel de barbarie muy grande el problema es que hay que mirarlo en el Uruguay en el Uruguay el problema en primer lugar es un problema de muchas cosas confluyendo no hay no se puede hacer un curso en un lugar sobre el valor de la vida eso no resuelve nada es decir eso tiene que ver con la familia eso tiene que ver con la no familia eso tiene que ver con los medios de comunicación a ver por semana nosotros pongamos la mano en el corazón cuántos muertos vemos que son ni una estadística en los medios de comunicación no de información de entretenimiento de todo cuántos vemos millones cuántos yo estaba mirando ahora la televisión acá un informativo a la BBC en todos lados son guerras que ni siquiera sabemos lo que quién sabe lo que es la guerra del Tigris entonces en el Uruguay eso no existía pero hay zonas de guerra en el Uruguay donde la vida no vale nada hay zonas yo fui a votar con Selva el domingo Selva tuvo el privilegio de votar tres veces tres votos tuvo se quedó pasmada por una empresa que es una empresa que no tiene actividad que es la propietaria de la sede de lo que era Ante Perfil Alcazabó pero yo les pregunto ¿ustedes no escuchan a veces nombres de lugares geográficos de Montevideo o de barrios del interior etcétera y lo primero que les viene a la mente es que efectivamente en esas zonas la vida pero cuando yo digo la vida no digo la muerte y la vida digo lo intermedio también gente gente con dedos cortados gente con tiros en las rodillas gente que están asociados no a una familia que bueno la justicia tratará de determinarlo ¿no? sino que están asociados por ejemplo al crimen organizado las cárceles y los niveles de inmortandad en las cárceles de todo tipo porque cuando vos te morís a los veintipocos años de una enfermedad es que la vida ahí también vale muy poco lo que te mató es el sistema no te mató solamente el tipo que te clava un puñal te mató el sistema y hace mucho tiempo que eso sucede mucho tiempo porque ahora se canta como una gran victoria que tenemos 14.000 presos pero para llegar a 14.000 presos sobre los 12 anteriores hubo que sumar 2.000 más pero había 12 anteriores 12.000 entonces yo creo que esta es una reflexión que tendría que tener medidas si no todos en cierta manera a ver nos vamos un poco más tranquilos porque hablamos de eso lo discutimos porque tratamos de poner en alerta nuestros nietos nuestros hijos nuestros hermanos pero acá hay un problema de fondo si nosotros dejamos que este lento proceso de degradación del valor de la vida como la culminación de muchas otras cosas porque esto es una pirámide en la parte de arriba estaba eso pero vamos y el Uruguay era muy diferente en ese sentido un crimen en el Uruguay era primera página fuera lo que fuera y ahora es parte de lo cotidiano bueno este fue primera página ¿no? si claro este ¿pero sabes cuántos hay? el día que mueren 8 un fin de semana 8 y además cuando es un ajuste de cuentas cuando no es una familia de personas que mata por un auto no tiene el mismo valor el hecho de que además ustedes vieron siempre se dice con antecedentes penales en algunos casos como si eso justificara horrible y es terrible es decir ¿qué importa? si mataron a alguien porque tenía antecedentes penales en el fondo el pequeño enano que todos llevamos adentro ya le da otro significado a la muerte o sea que ahí la vida tiene valor diferencial en función de quién es hay barrios yo le digo hay barrios ayer me lo escribió un amigo mío que trabaja en un centro CAIF que donde se ha instalado ese tema se ha instalado y para que este llegue a agarrar a un pibe y a robarle el auto y matarlo no es un accidente como no es un accidente que en los Estados Unidos toda la semana haya un ajuste vaya alguien con una pistola a un centro educativo y mate gente acaba de ocurrir esta ¿no? porque es decir que es un accidente y que pase en un país determinado es solo el problema de la tenencia de las armas las armas no son buena ni mala no matan a nadie las armas son depende de los seres humanos no le demos vida a lo que no tiene vida depende de los seres humanos de sus bondades y de sus maldades está claro que los seres humanos sin armas son menos letales bueno le encuentras la vuelta le encuentras la vuelta Cecilia yo quería agregar dos componentes a este tema que es el tema del enojo y el tema de la impotencia que creo que me parece que es lo que todos sentimos cuando pasan cosas de estas el enojo y bueno ver como lo canalizamos porque yo comparto un poco con la reflexión de los compañeros de que en definitiva todos tenemos un lugar en esta sociedad y todos de alguna manera esto nos impacta y tenemos la sensación de que algo hay que hacer y la impotencia porque justamente al no cumplir quizás algún rol que tenga que ver con el tema específico decimos qué es lo que podemos hacer y bueno yo creo que este caso de Lucas específicamente tiene un componente también de redes sociales que está bueno siempre tener en cuenta no porque las redes sean por sí malas o buenas al igual que el tema de las armas sino porque a veces la exposición y la utilización nos deja demasiado vulnerables frente a personas que bueno que tienen espíritu o que por lo menos tienen pensado cometer un delito porque en definitiva es eso y quiero dejar por último en este tema del enojo y de la impotencia que también muchos padres a veces somos responsables al dejarlo a los gurises no es el caso de Lucas que ya tenía 18 pero pero a los gurises está libremente usar las redes sociales que te cuentan estoy yendo para tal lado estoy viniendo para tal otro acá en Salto hace pocos días a una chiquilina de 16 años la interceptan cuando baja el ómnibus abusan de ella o sea hay un montón de situaciones que las vemos en forma cotidiana no es necesario estar en en un barrio complejo para para verlo pasa en todos lados lamentablemente Uruguay está está con índices de crímenes violentos muy altos y viene desde hace bastante tiempo y bueno tiene muchas aristas como bien decían los compañeros pero lo quería plantear también con eso con la bronca que nos da todos y bueno capaz que si esa bronca la canalizamos por lo menos en discutir el tema y ver qué podemos hacer y también lo de tener en cuenta lo de las redes sociales que me parece muy importante a la espera de más información a propósito de este caso a la espera del avance de la investigación lo dejamos en estos términos cambiamos después de la pausa vamos al segundo punto de la agenda de hoy en la tertulia y